El desarrollo, la movilidad de la pieza es muy incómodo porque no tanto tienen muchas casillas para desarrollar. Claro, lo que acá habría que ver, bueno, muy rápidamente, este no es el tema central que vamos a ver hoy, ¿no? Pero bueno, la idea, cuáles serían en esto el esquema, es que los dos tendrían que atacar la cadena de peones. En el caso de las blancas, deberían tratar de agredir por B4 y por F4. Desde F4 y directamente con F4 apoyado por el fil y quizás B4 para preparar con A3 para tratar de romper la cadena esa del negro, ¿no? Desde el punto de vista de las negras, la idea es romper el B5 con A6 para después romper el B5 o a través de F5. De manera muy similar a lo que era el esquema de la blanca. Pero bueno, esto era lo que era la antigua Menoni, que ya les digo, es una posición mucho más cerrada y menos, mucho menos activa de lo que es la Ido-Menoni, que vamos a ver ahora, en los cuales, en lo que es el esquema de la Ido-Menoni, desaparecen estos dos peones, por lo cual hay columnas que se abren o quedan semiabiertas y diagonales con los alfiles. Y lo esencial es que se produce un juego mucho más dinámico. El esquema de la Ido-Menoni, vamos a ver, que se llama Ido justamente porque al esquema que yo le compré recién se agrega que el negro se piancheta con el C6, que el negro, por eso es el esquema Ido, se llama Ido-Menoni. Es un esquema muy interesante para jugarlo. Se puede decir que es muy agresivo, produce posiciones muy abiertas, donde la táctica y los tiempos tienen mucho que ver y a veces hasta la entrega material se prioriza por encima de lo que es la posición y justamente con el objetivo de ganar tiempos. Lo utilizaron muchísimos jugadores, campeones del mundo, tal, lo jugaban muchísimo, que tiene el menor, Chau Negra, Fischer, lo utilizó muchísimo. Es más, la tercera partida, cuando ganan campeonato del mundo, a FASTI, en el 72, después de Carreño 2 a 0, le dan las negras, que también conecta a la apertura. Kasparov lo ha utilizado, con un buen suceso, y en la actualidad ya con las jugadores que también lo utilizan, Tokalov es uno, Tokalov es el jugador reciente del mundo en este momento, y lo utiliza de manera bastante seguida, inclusive Kramnik, que es un jugador mucho más sólido cuando juega con negras contra D4, y quiere buscar de alguna manera el triunfo, opta por este esquema de la Ido-Menoni. Y es justamente eso, es la alternativa de decir, bueno, yo tengo que jugar con negras contra D4, y tengo que salir a ganar, bueno, puedo jugar este niño de la Ido-Menoni. Lógicamente, que esto tiene un precio que es aplicarse a jugar con negras. La idea, en esta primera parte, luego Nacho va a mostrar algunas partidas que reflejan o que muestren, ¿no es cierto? Que en la primera parte mía es mostrarles a ustedes cuáles son las ideas que tiene la apertura. Más que mostrarles la parte teórica de la apertura, que detendrá de ustedes después de ir estudiándolo, y de qué manera ustedes se sienten más cómodos con este tipo de juegos. Entonces, después de D4, caballos de salís, y contra la natural C4, que es la jugada que es lo que más se juega, lo que más en Bogatá, es jugar C5 inmediatamente. Bueno, a partir de acá, queda planteada la apertura, y lo que vamos a ver ahora es la variante natural, que es el avance del peón a D5, que es la jugada con la cual el blanco trata de mantener la iniciativa. De todas maneras, convengamos que no es lo único que tiene que jugar el blanco. En este momento podría tratar de mantener el centro, por ejemplo, con caballo de 3, o con E3, pero bueno, son jugables para el blanco. De todas maneras, creo que el negro puede llegar a igualar sin mayores sorpesar. La idea que nos reúne acá es ver el esquema de Indominoni, por eso lo que vamos a ver como principal es el avance a D5. A partir de esto, como les decía antes, se podría llegar a jugar D5 y tratar de jugar un esquema de Benoni antigua, o buscar un esquema de cerrado. Pero lejos de eso, a diferencia de lo que vimos antes, lo que hace ahora el negro es agredir inmediatamente el centro con E6. Y a partir de acá, cuando se ve ahí planteando lo que es el esquema. Hay otras jugadas, en lugar de E6, que la voy a mencionar simplemente, es más, si ustedes lo conozcan, pero la voy a mencionar, que en este momento existe un cambito que es tan jugable hoy como lo es E6, que es jugar B5 entregando un peón, porque el blanco come, el negro juega, puede jugar en este momento, o D6, o pudo pagar inmediatamente a E6, entregando definitivamente un peón, que a cambio de ese peón, lo que obtiene el negro, después de cuando, D6, el desarrollo del cancheto por la diagonal, en el roque, la salida del caballo, a D7, con un tema de la dama P6, la 5, y la otra torre, que se va a mencionar sobre el campo dama de atrás, de las plantas. De todas maneras, esto lo menciono, no es el tema central, y será tema para otro momento, pero es de alguna manera, también un espíritu más parecido a lo que es la hito menor, y no. De repente, esto es tan jugable como B5, como E6. Bueno, a partir de ahí, la idea es tratar de mover el centro, el blanco, la jugada durable en este momento, es caballo C3. Complicado, podría comer, sí, podría comer, pero lo único que haría sería favorecer al negro, y en este caso, el negro como ya le pronunció en E6, o sea, se vea un por, tomamos con el plan Ester, cruzando en el centro, eventualmente, podemos hacer un D5, o D6, de cómo siga la partida, el caballo, al desaparecer del peón, tiene la altura del caballo D6, que puede salir, el alfil va a ir a E7, y después del enroque, va a poder, inclusive, aprovechar la columna semiabierta, porque recordamos que el peón por, como no con el peón EF, y después del enroque, tenemos una columna semiabierta. Acabar la columna semiabierta, es cuando, no tenemos peones de nuestro color, simplemente hay un peón del color de la columna del contrario. O sea, acá viene, en los naturales, caballo C3, entonces, acá el negro come, y acá el blanco come, que es la cuadra natural, y la cuadra central, que vamos a ver, y por lo cual, el negro va, el blanco trata de mantener, la ventaja de la salida. De nuevo, podríamos jugar con, con caballo acá, pero no tiene nada que ver, con lo que vamos a ver, es jugable, sí, pero es un problema, para las negras, después del caballo por, caballo por y dama por, a pesar de que, bueno, la dama queda, en una buena casilla, y puede funcionar sobre ese, sobre ese peón, el desarrollo de las negras, a través del caballo, y las casillas de cuatro, no le trae ningún problema. Acá, lo central es que, la jugada natural, y lo que hacía el esquema, y todo lo que no es, la calcula con el peón de cero. Ahí estamos, inmediatamente, el negro puede dar, D6, D6, porque, a diferencia del esquema, que fue anterior, porque hay un peón de cinco, como, hay del, del alfil, de casillas negras, que vamos a desarrollar, por, miancheto, y como está abierta, la tarionada, por eso tenemos que, prevenir, a algún eventual, que el peón de miancheto, D6, hay que frenar, inmediatamente, con D6, y acá el blanco, juega, D4, el negro juega, D6, bueno, y acá queda, planteado, el esquema, de alguien, que va a la estar, porque va,